Marali, ¿es definitivo el divorcio con tu esposo? Marali, hasta hace un mes te venían bien con tu esposo, ¿por qué te vas a mañana? Cuéntanos. ¿No puede estar aquí? Entra la puerta, Max. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Perúano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. Hace unos días, Amor y Fuego difundió un video de Magali Medina y Alfredo Zambrano, llegando al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el 31 de marzo, aunque con minutos de diferencia, por lo cual muchos empezaron a especular sobre una posible reconciliación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué Magali decidió en cuatro, tres semanas, terminar, no dar su tiempo, sino terminar? Su matrimonio, que al parecer iba muy bien. Hace poco promocionó, dijo que si bien todo eso podía brillar en una relación, él le gustaba cantar, era su sueño de toda la vida. Mucha gente criticó también que lo hiciera en época de pandemia, porque no era una necesidad básica, así como se critican a otros, hacer eventos, sacar un sueño, por mucho que sea, de alguien en una época de pandemia, y llenar tu casa de gente que va a grabarlo. Tampoco es algo muy de aplaudir en esta época, pero ella lo hizo, porque estaba enamorada, y no le importaba nada, y quería saber el sueño realidad. Eso pasó hace tres semanas. ¿Qué pasó ahora? Magali, ¿es el motivo del divorcio con su esposo? Se acabó, se acabó, se acabó. Parece que Magali no tiene una vida muy distinta a los personajes de nuestra farándula loncha, y es que cerró el mes de marzo con un mensaje a la nación. La burraca confirma el final de su matrimonio con el notario. Se acabó, se acabó, se acabó. Con la misma transparencia que noche a noche, desde hace muchísimos años, entro a sus hogares, hoy día yo quiero hacer una comunicación en tono personal. Esta es una decisión que ha sido bastante pensada por mí, y he decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin a mi matrimonio. Poner fin a mi matrimonio. ¿Pero qué pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Magali a decirle Arrivederci, Alfredo Zambrano, y ahora andar posteando que su felicidad no es negociable? Como dice mi polito, mi felicidad no es negociable. Espero que tengan un bonito fin de semana en familia. Hace solo dos meses se mostraban súper amelcochados, y no como ya dice, que venían ya con problemas, o todo era puro espejismo para su Instagram. No es que aquí no hay terceras personas, ni de mi parte, ni de su parte, y que lo que deseo es que Alfredo encuentre la felicidad en el camino que se le viene, y creo que él es lo mismo que desea. Magali, ¿es definitivo el divorcio con tu esposo? Magali, hasta hace un mes te venían bien con tu esposo, ¿por qué te vas a mañana? Cuéntanos. A ver, no puede estar aquí. Me trae la puerta, por ejemplo. Como lo dije al principio del programa, la verdad es que es una relación que no me esperaba que termine de esa forma. Es más, yo pensé que iban a durar mucho más de lo que ya han durado, porque acuérdense que ellos tienen a años también de enamorados, de comidas y venidas, porque en esa época Rodrigo Magali varias veces terminaba con él y volvía, y al final se casaron y formaron algo sólido. Me da muchísima pena que esto haya terminado. ¿Qué habrá pasado? No sé. Pero definitivamente es algo muy fuerte. Yo hoy por hoy, yo no creo que haya sido cuestión de caracteres, yo no creo que hayan sido malos entendidos, no. Yo creo que ha pasado algo fuerte. Que ella no lo quiera decir. Bueno, pero no tiene por qué hacerlo, ¿no? Por eso, está en todo su derecho. Y Magali siempre ha sido transparente cuando ha estado y cuando no ha estado, porque al final ella siempre ha hecho público su relación, y su entorno, y las redes, y lo que cuente de programa, y lo que le regala, y lo que no, y a dónde viaja y tal, y bien por ella si eso es lo que le gusta. Claro, porque ella al final decía que, bueno, criticaba a la gente que lo hacía, pero lo terminó haciendo igual, o más. Yo creo que cada uno... Yo he visto imágenes en la cama. Por eso, yo digo que cada uno... De los desayunos, de perritos. Como le da la gana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En algún momento todos caemos en eso. Claro. Porque además, ¿sabes qué pasa? Que la gente que te quiere, tus seguidores, cuando lo haces un día y te dicen, ¡ay, qué lindo! O ingresan a tu intimidad, te provoca porque recibes esa buena onda, ¿entiendes? Entonces uno se va dando... Uno después, ¿qué pasa? Que cuando pasa algo, y cuando ya no estás acostumbrado a darle lo mismo, tienes que dar explicaciones. Sí, pero yo también creo que cuando uno... Es en la casa. Uno a veces devuelve una cosa, al final no es. Igual siempre he pensado que la gente, mientras más melosos, mientras más redes, mientras más publicita, es yo, ojalá que les vaya bien. Pero yo ahí sí tengo mi duda. Pero en este caso, no... Ese afán por todo el tiempo de mostrar la pareja, la vida, los regalos, los detalles, las botellas, esto... Yo la verdad que cada uno maneja como quiere su perfil. Algo fuerte ha tenido que haber pasado, pero fuerte. Ay, qué, ay, no, 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 comunicación, no. Bueno. Ante esta situación, la conductora de Magali TV, la firme, decidió romper su silencio. La figura de ATV desmintió haber retomado su relación con su aún esposo cuando una de sus seguidoras le consultó sobre el informe del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre. Maga, te vieron en el aeropuerto con tu esposo. ¿Esa es la bomba que tiene para mañana Peluchín? Preguntó la usuaria a lo que la presentadora respondió. Ja, ja, ja. No dejes que te vendan gato por liebre. ¿Y tú qué opinas sobre el ampay de Magali Medina junto a su ex esposo Alfredo Zambrano? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.